Un consejo del amor, la confianza. Para poder amar a plenitud tienes que confiar al mil por ciento en la persona con la que tú estás, al mil por ciento en la persona que tienes cerca, no necesariamente una relación de pareja, sino en amistad también. Yo creo que la confianza es la base de todo. Nosotros somos muy buenos amigos antes de cualquier cosa, somos los mejores amigos y para poder tener un mejor amigo tienes que tener una confianza como con nadie más, tienes que tener una camaradería como con ninguna otra persona y eso es lo que tenemos nosotros, además de que nos amamos con locura y compasión. ¡No! ¡Sí! Por supuesto que no hay una cosa mala, hay muchísimas cosas malas, al igual que todas las parejas nosotros también peleamos, discutimos, tenemos nuestros problemas, pero siempre pesa más el amor que hay entre los dos para poder superarlos, para poder hablarlos y saber que queremos estar juntos. Yo sé que quiero estar por el resto de mi vida con él, yo sé que él quiere estar por el resto de su vida conmigo, entonces hay que trabajarlo. El amor no es fácil, estar con una pareja no es nada fácil. Aquella persona que piense que yo voy a cumplir 11 años de casada, 11 años de casada, y entonces parece fácil pero no lo es, pero nos amamos y eso es lo importante. Siempre que hay amor en una relación, todo se puede superar. Lo que más trabajo da, creo, no es tanto la pareja, es que uno como ser humano cada cierto tiempo va evolucionando, vas creciendo, tus gustos van cambiando, entonces como tú vas cambiando, tú quieres que tu pareja cambie contigo, tienes que entender que no todo el mundo o la persona que está al lado tuyo tiene que ser como tú y tiene que evolucionar como tú. Entonces yo creo que está en el entendimiento más que todo. Desde Miami, Mezcal Entertainment...